Buenas tardes mi gente, como están todos ustedes, sean bienvenidos para acá a ver dónde es esa raza mexicana en esta tarde gente de Zacatecas, Durango, Jalisco, allá, la gente de San Luis Potosí por acá, reciente en esta tarde si hay gente de San Luis Potosí gente de Jalisco tenemos en esta tarde poquitos pero sinceros, gente de Zacatecas la gente de Coahuila, eso, pura gente mexicana, a ver dónde más nos acompañan en esta tarde la gente de Guanajuato también por acá, reciente en esta tarde si, dónde más, gente de Michoacán, a ver la raza, la raza de El Salvador también por acá, se acompaña la raza de San Luis Potosí gracias San Luis Potosí, eso está tranquilo, para que la escuchen, que la escuchen sí bueno, gente, nosotros somos la nación Marteña y vinimos aquí para cumpleaños con unos tequitas y vamos con más música en esta tarde le enviamos esto y estuena de la siguiente manera, oiga un día 28 de enero un día 28 de enero cuando quede esa fecha a Don Lamberto Quintero no ases incentive no ases devastating no ases pero yo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!